Música ¿Qué tal amigos de Cultura No Click? Nos encontramos en el Centro Cultural Edomex de Utumba y Casa Museo Gonzalo Carrasco. Los invitamos a conocer esta magna exposición del pintor estadounidense nacionalizado otumbense, John McGee Hugar. Es la primera vez que su obra de dibujo, su obra dibujística se presenta, nunca antes había estado exhibida, aunque existieron otras exhibiciones, otras exposiciones acerca de él en el Salón de la Plástica Mexicana. Esta es la primera ocasión en que podemos observar sus dibujos. Tenemos obras desde sus épocas de estudiante en el Instituto Pratt de Nueva York. Una de las más antiguas que tenemos es de 1942. Y pueden apreciar desde dibujo, pintura, con diferentes temáticas como el retrato y también el paisaje. Una de las características del pintor John McGee es que al llegar a Utumba, en 1964, se enamora no solo del lugar, sino del medio, del medio natural, como son uno de ellos los magueyes. Entonces podemos ver los magueyes y otra particularidad también son los coches chocados. Al llegar a Utumba podemos observar una gran cantidad de deshuesaderos. Entonces, pues él se dedica a pintar su medio, nos pinta los magueyes, nos pinta los coches chocados. Y, pues es una, básicamente es una obra etnográfica. Nos habla también del pueblo de Utumba, de los otumbenses, de la gente durmiendo en el jardín, de los borrachitos bebiendo en la plaza principal, en las bancas del kiosco, etc. Bueno, los invitamos a visitar esta magna exposición. También una característica muy importante es la línea en los dibujos de John McGee. Algo tan básico como la línea y el punto, gracias a la espléndida utilización de estos dos elementos básicos en el dibujo, podemos apreciar los tonos de luces y de sombras que John McGee caracteriza en su obra. Y, pues, una línea que va vertical, una línea horizontal y una línea transversal. Van a ser lo básico y los invitamos a conocer cómo logra estas extraordinarias obras, estos cuadros tan fantásticos, con sólo estos elementos principales. Los invitamos, los esperamos, estamos abiertos de martes a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 18 horas, de martes a viernes, y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 15 horas. Los esperamos con los brazos abiertos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El primer título de esta obra para John Magui era El despertar de un nuevo día. Está tachado y después lo tituló como Hombre durmiendo. Entonces los invitamos a que nos vengan a visitar y que conozcan esta obra y que puedan apreciar el dibujo, que es la primera vez que se expone el dibujo de John Magui Hugar. Y es aquí, en el Centro Cultural Edomex de Otumba. Juanito Magueyes no solo retrató el medio natural, también retrató el medio cultural de Otumba. Personajes jóvenes, jóvenes con tenis, con sus tenis panam, durmiendo en las plazas, como podemos ver en la obra que tengo aquí al fondo, a mi izquierda. Retrató trabajadores, retrató borrachitos en la misma plaza del pueblo, bebiendo su aguardiente. Retrató a adultos, adultos mayores, ancianos, ancianas. En realidad, la obra de John Magui, a partir de 1964, cuando llega a vecindarse aquí a este lugar, se convirtió en una obra que podemos llamar de corte antropológico. Retrató hombres, retrató mujeres, retrató también la guerra en lugares muy lejanos. Y todo esto basándose en periódicos, en la fotografía periodística, como lo fue la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Uno de sus fuentes fueron los periódicos. Y él comenta que, gracias a que existe ahora la fotografía digital, pues él ya no tuvo tantos problemas, porque tenía desgraciadamente problemas en la vista. Y eso le permitía sacar copias y de ahí tomar sus modelos para retratar también las desgracias de la guerra. Bueno, amigos de Cultura en un clic, agradezco el favor de su atención. Los invitamos a que nos visiten al Centro Cultural Edomex de Otumba y Casa Museo Gonzalo Carrasco, a apreciar esta obra de Juanito Magueyes o John Magui. Y bueno, no quería ahí despedirme sin que viéramos esta obra, que es Hombres discutiendo, es como la tituló John Magui, aunque al parecer más bien están platicando. Pero también comentarles para despedirnos que Juanito Magueyes era profundamente feminista. Alguna vez declaró al periódico La Jornada que los hombres hemos gobernado y hemos hecho muy mal nuestro trabajo, que era hora de dejarle lugar a las mujeres, porque seguramente ellas lo harían mucho mejor. Muchas gracias. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.